Gracias por ver el video. La vibración lejana de vivo, modulando al compás de mi guitarra, con el eco de mi ardiente corazón. Si acaso duermes y en tu sueño escuchas el líbido sonar de mi canción, será la realidad de tu conciencia. Hablando en sueño me recuerdas con amor, cuando duermas en tu tranquilo lecho, no seré de tu sueño el resplandor. Tú eres el ángel de mi guarda mientras duermas, pero hoy dormida tu guardián soy yo. Si acaso oyes que mi voz se apaga en un lámido de amor, evocando tu nombre con ternura, te juraré eterna adoración. Evocando tu nombre con ternura, te juraré eterna adoración. Te juraré eterna adoración. Te juraré eterna adoración. Te juraré eterna adoración. Como ancianos pretenderos, siempre yo te adoraré Te adoraré, mi amor, eternador así Como ti, pero mi amigo, siempre será mi testigo infeliz Te adoraré, mi amor, eternador así No te amas tan puro y limpio, yo te doy mi corazón No te amas tan puro y limpio, yo te doy mi corazón No te amas tan puro y limpio, yo te doy mi corazón No te amas tan puro y limpio, yo te doy mi corazón Te daré toda la vida, eternador así Eres con mi rosa, rosa, pleno rosa, eternador así Yo mi amor te adoraré, eternador así Yo por siempre conmigo, eternador así Caballero, que la mujer está de moda Como anillo al dedo, para un rompero Quita la escalera, se acuerda y me deja Saca la ventana, hay tirado en la calle Quita la escalera, me topo la ventana Saca la ventana, hay me rompe el techo Cántate como yo, pero que cántate como yo